Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Flores y hoy les voy a estar hablando acerca de un tema crucial en el mundo de las redes y la seguridad informática. Bueno, en un entorno donde las amenazas cibernéticas y la necesidad de gestionar el tráfico de red son más relevantes que nunca, herramientas como PFSense y VSD se han posicionado como soluciones clave. El objetivo de esta primera parte de la presentación es explorar los fundamentos teóricos de PFSense, que es un firewall y un router de código abierto, y su base en el sistema operativo FreeBSD, destacando su arquitectura, las características principales que lo hacen, una opción preferida para estos entornos de red. Y bueno, la estructura de esta parte de la exposición cubrirá el marco teórico de cinco aspectos importantes, una introducción general a lo que es PFSense, las características de FreeBSD, la historia y desarrollo de PFSense, su arquitectura modular y finalmente sus principales características de seguridad y rendimiento. Posterior de este marco teórico, de esta inducción teórica, sigue la parte de implementación. Bueno, vamos a comenzar. Y para empezar, ¿qué es PFSense? PFSense es una solución de software de código abierto basada en FreeBSD que ofrece funciones avanzadas de firewall y enrutamiento para redes. Este destaca por su flexibilidad, por su facilidad de uso y la capacidad de instalarse tanto en hardware dedicado como en máquinas virtuales. Esta característica de que sea de código abierto le permite ser utilizado en muchos entornos, empresas, hogares, ambientes educativos y además cuenta con una robustez en la gestión de tráfico de red, lo que lo hace muy confiable. ¿Cuáles son estas características claves, las principales características que hacen a PFSense la herramienta tan buena que es? Número uno, el firewall de estado, que utiliza un firewall de inspección de estado para monitorear y gestionar conexiones activas. Número dos, el enrutamiento avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que soporta un enrutamiento estático, un enrutamiento dinámico o basado en políticas según sea el caso que se necesite trabajar. Número tres, VPN. Es compatible con IPsec, OpenBN para tener conexiones seguras. Número cuatro, el balanceo de carga y conmutación por error. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que PFSense distribuye el tráfico entre varias conexiones, WAN, pero además de distribuirlas asegura su continuidad en caso de fallos. Y bueno, una última característica clave de PFSense es el soporte para VLAN y la gestión de tráfico como lo veníamos mencionando. Quiere decir que aumenta la seguridad y el rendimiento y permite priorizar este tráfico de información importante mediante reglas de QoS, Quality of Service o calidad del servicio. Y bueno, ahora una vez hablando de PFSense, tenemos que hablar también del sistema operativo en el que está basado. Este es FreeBSD. FreeBSD es un sistema operativo derivado de Unix, conocido por su estabilidad, rendimiento y seguridad, especialmente en redes y servidores. Ofrece una estructura coherente, gracias a su kernel y herramientas desarrolladas conjuntamente. FreeBSD es muy apreciado por su pila de red avanzada y la estabilidad en aplicaciones críticas como firewalls y routers. De ahí que PFSense lo utilice como base principal. Y bueno, ¿cuáles son otras razones por las que PFSense utiliza FreeBSD? Número uno, la estabilidad. Es fundamental para la confiabilidad en la gestión de redes. Es muy estable. Número dos, su rendimiento. Su pila de red optimizada maneja grandes volúmenes de tráfico eficientemente. Número tres, su licencia VSD. Ofrece flexibilidad a los desarrolladores para modificar y distribuir el software. Es de ahí por su mayor importancia porque hacer un código abierto no tiene estas restricciones que tendrían otros programas, otras herramientas. Y bueno, número cuatro, otra razón por la que se utiliza PFSense en FreeBSD, es la seguridad y el soporte para tecnologías avanzadas. FreeBSD incluye características como JALS, que las vamos a practicar más adelante, y un soporte para un sistema de archivo como ZFS, fundamentales en redes muy complejas. Y bueno, siempre es importante conocer un poco de la historia de estas herramientas. Ya hablamos de qué son las principales características, cómo interactúan, básicamente. Entonces, vamos a hablar del origen de PFSense. PFSense surgió en 2004 como un fork del proyecto MoonWall, que estaba orientado a dispositivos de sistemas embebidos con recursos muy limitados. Sin embargo, los desarrolladores de PFSense, quienes fueron Chris Butler y Scott Ulrich, querían una plataforma más robusta para que pudiera trabajar en servidores y en hardware de mayor calidad, en un hardware más potente. Entonces fue cuando nació PFSense. ¿Pero qué ha hecho a PFSense lo que es hoy en día? Bueno, a lo largo del tiempo, PFSense creció su popularidad con una amplia gama de funcionalidades añadidas como un soporte para VPN, detección de intrusiones y el balanceo de carga. Esto fue gracias a la comunidad y posteriormente se viene la importancia de la empresa NetGate en el desarrollo de PFSense. Actualmente, PFSense es mantenido y desarrollado por NetGate, una empresa que ofrece versiones comerciales y comunitarias del software. Como lo platicamos antes, PFSense es utilizado tanto en empresas como en hogares, para un sistema educativo. Entonces es de ahí que se tenga estas ambas versiones comerciales o comunitarias. ¿Y por qué es importante que esté respaldado? Porque esto nos asegura que tendrá una actualización posterior y mucha más relevancia en el mercado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de PFSense, empezando primero por su interacción con FreeBSD. PFSense funciona sobre el kernel de FreeBSD, lo que le permite aprovechar todas las capacidades avanzadas de red, el filtrado de paquetes y la virtualización que ofrece este sistema operativo. Empezando por el filtrado de paquetes, este sistema utiliza un sistema PF, que es un Packet Filter, que permite un filtrado eficiente y controlado del tráfico de red. Pero además, para obtener más seguridad, existe este término que son los jails, o jaulas en español. Estas proporcionan un entorno seguro y aislado para servicios que requieren una mayor seguridad y estabilidad. Y bueno, también hay que hablar de cómo está diseñado PFSense. PFSense está diseñado de una manera modular, lo que facilita su extensibilidad y la personalización del mismo. Es decir, los usuarios pueden instalar paquetes adicionales, agregar nuevas funcionalidades, sin modificar su núcleo, este núcleo del software que caracteriza a FreeBSD junto con PFSense. Ahora, antes de pasar a la implementación de PFSense cómo funciona, tenemos que hablar de lo más importante, sus características principales, que lo colocan como la herramienta principal para este sistema de gestión de firewalls y de reenrutamiento. La primera es el firewall y el filtrado de paquetes. PFSense destaca por su robusto sistema de firewall. Utiliza el sistema de filtrado de paquetes o un packet filter que es capaz de monitorear y de filtrar el tráfico de red basado en el estado de las conexiones. Esto significa que PFSense no solo inspecciona los paquetes de datos, sino que también sabe si forman parte de una conexión establecida, lo que mejora esta seguridad. ¿Qué es un filtrado de paquetes con estado? Bueno, este permite bloquear o permitir tráfico de acuerdo a reglas definidas por el administrador, basándonos en criterios como la dirección de IP, el puerto o el protocolo. La otra es la inspección profunda de paquetes, DPI por sus siglas en inglés, Deep Package Inspection. Este sistema permite analizar el contenido de los paquetes más allá de los encabezados, lo que proporciona una seguridad más a fondo, más granular al detectar patrones de ataques o un tráfico malicioso. Ahora, la segunda característica, el NAT, el Network Address Translation. ¿Qué es esto? PFSense ofrece capacidades avanzadas de traducción de direcciones de red NAT, una técnica que permite a varias máquinas en una red privada utilizar una única dirección IP pública para conectarse a internet. De entre estas hay varios tipos de NAT. Es el NAT saliente, que es que PFSense puede realizar traducción de direcciones para conexiones salientes, lo que es esencial para que dispositivos internos de una red privada puedan acceder a internet sin exponer su IP local. Y la otra es una NAT entrante, que para exponer servicios internos como servidores web o FTPs a usuarios externos, PFSense permite redirigir el tráfico desde una dirección IP pública hacia direcciones IP privadas internas. Esto asegura que los servicios sean accesibles desde fuera de la red sin comprometer la seguridad. Y bueno, una función importante en esto es la redirección de los puertos. Esta función permite asignar un puerto específico en la IP pública para redirigirlo a una máquina dentro de la red privada. Esto es útil para gestionar un tráfico entrante de servicios específicos como servidores web, correos e incluso aplicaciones. Bueno, también ya habíamos hablado un poco sobre las VPNs y su soporte en PFSense. Bueno, PFSense tiene un excelente soporte para tecnologías de VPN que permiten crear conexiones seguras entre redes o usuarios remotos. La primera, IPsec, es un soporte completo para VPNs de tipo sitio a sitio y acceso remoto. Este permite crear túneles seguros descifrados entre dos puntos garantizando la confidencialidad en el tráfico. El segundo es OpenVPN, donde PFSense integra OpenVPN en un protocolo de VPN flexible y muy popular. Es utilizado tanto para conexiones entre oficinas como para accesos remotos y ofrece una autenticación de dos factores para una mayor seguridad. Y la última es WireWard, que desde su versión más desciente, PFSense incluye un soporte para WireWard, que es una VPN moderna que se destaca por su simplicidad y rendimiento. Es particularmente útil en situaciones donde se requiere alta velocidad y bajo consumo de recursos. Vamos a hablar de la siguiente característica, que es la detección y la prevención de intrusiones, IDS-IPS, donde PFSense permite mejorar la seguridad de la red integrando sistemas de detección y prevención de intrusiones. Estas pueden ser, por ejemplo, un Snort, uno de los IDS más populares que se puede instalar en PFSense, analiza el tráfico en tiempo real y emita alertas y detecta patrones que coinciden con ataques conocidos. Con la integración de IPS-Snort, también puede bloquear ataques de manera automática. Y la otra es Suricata, que es una alternativa a Snort que ofrece capacidades similares, ambos son muy efectivos para proteger la red frente de ataques, y buen librería desde el día cero, que son amenazas no conocidas hasta el momento en que se descubren. Y finalmente, el balanceo de carga y la conmutación por error o el failover. PFSense admite un balanceo de carga entre múltiples conexiones WAN, lo que es ideal para mejorar el rendimiento y asegurar la alta disponibilidad. ¿Qué es un balanceo de carga? Bueno, este distribuye el tráfico saliente entre varias conexiones de internet, optimizando el ancho de banda disponible y asegurando que los recursos siempre estén equilibrados. Y bueno, ¿qué es el failover? Si una de las conexiones falla, PFSense cambia automáticamente a la otra conexión disponible, garantizando siempre la continuidad del servicio. Esto es crucial para empresas o servicios que requieren un tiempo de actividad constante, ya que cualquier interrupción podría generar tanto pérdidas monetarias o un parón en la empresa. Entonces, es muy importante esta funcionalidad de PFSense. Y finalmente, de esta parte teórica, a modo de resumen, pues hemos analizado la importancia de PFSense como una solución robusta y flexible para la gestión de redes, que destaca no solo por sus funciones avanzadas de firewall, enrutamiento y soporte para VPN, sino también por su base en FreeBSD, un sistema operativo conocido por su estabilidad y rendimiento de entornos de red. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, en un mundo, como ya les platiqué, donde la seguridad de red es una prioridad, PFSense se convierte en una herramienta esencial, accesible, eficiente, que permite a las organizaciones y a los usuarios individuales gestionar sus redes de manera segura y personalizada. Una vez dicho esto, les agradezco por escucharme y pasamos a la siguiente sección, que es ahora sí platicar de su implementación, cómo funciona, etc. Muchas gracias. Ahora hablaremos de la instalación y configuración de PFSense. El primer paso para esto es bajar una imagen de instalación desde la página de NetGate. Esto se puede hacer a través de la tienda de NetGate o a través de los distintos mirrors que hostea NetGate también, donde podemos encontrar imágenes ISO. Esta imagen debe instalarse en un medio de instalación, puede ser un disco si es que nuestro sistema tiene unidad lectora, o en la mayoría de los casos una imagen ISO que se instalará en una USB. Aquí podemos ver los requisitos mínimos del sistema especificados por NetGate. Cabe mencionar algunos puntos importantes. Primero es que el hardware necesario para que el sistema funcione adecuadamente puede variar de acuerdo a las funcionalidades que vamos a implementar. En general, a mayor escala sea el tráfico de red o entre más funcionalidades incluyamos, necesitaremos más hardware y hardware más rápido en general, más CPU, más RAM, más disco, de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro propio sistema. Además, cabe mencionar que aunque aquí especifica que se puede instalar con solo una interfaz de red o solo una tarjeta de red, generalmente se recomienda que sean al menos dos para que haya una diferencia entre la One que nos va a dar la salida y la RedLand que va a ser nuestra red local que vamos a administrar. Ahora, vamos a conectar nuestro medio de instalación, generalmente va a ser nuestra USB y vamos a seguir con el siguiente paso. Una vez que hemos iniciado el sistema con el medio de instalación conectado, nos encontraremos con el instalador de PDFs. Aquí podemos configurar algunos aspectos del sistema operativo, tales como el tipo de sistema de archivos y aquí nos da la opción de elegir entre el sistema de archivos un poco más nuevo, que es ZFS, que nos permite implementar algunas opciones de redundancia con RAID y múltiples discos o un sistema un poco más viejo, que es UFS, que solo nos permite usar un disco a la vez. También aquí podemos cambiar cosas, tales como el esquema de la partición y configurar las diferentes particiones del sistema. Después de realizar la configuración básica, reiniciaremos el sistema y retiramos el medio de instalación. A este punto ya se instaló el sistema operativo en el disco duro que especificamos en el paso anterior. Una vez hemos reiniciado, tendremos que configurar las interfaces de red. Si configuramos dos interfaces, tenemos que configurar la One y la LAN. La LAN se utilizará para el acceso a la interfaz web, que explicaremos más adelante. Una vez hecho esto, tendremos la interfaz de texto de FreeBSD, que podemos ver aquí en la pantalla. Con esta interfaz podemos hacer algunas configuraciones básicas, tales como la asignación de tarjetas de red o IPs. A partir de este punto, la gran mayoría de configuraciones se van a hacer a través de la interfaz web que nos proporciona PFSense. Y solo se utilizará esta interfaz para configuraciones muy básicas o cosas pertinentes al sistema operativo FreeBSD sobre el que está escrito PFSense. Uno de los principales objetivos de PFSense es que sea muy simple de utilizar, por lo que la gran mayoría de las configuraciones, como hemos dicho, se darán a través no de la línea de comandos, sino de la interfaz web. Esta normalmente es accesible desde la dirección de la interfaz LAN que configuramos antes y nos permite configurar cintas funcionales de PFSense, tales como reglas de Firewall o servidores de VPN, entre muchas otras. PFSense puede configurarse de varias formas para así poder ajustarse a las necesidades de sus diferentes usuarios. Algunas de las configuraciones más comunes que encontramos son como Firewall, como router, como servidor de VPN o como herramienta de monitoreo de red. Estas no son todas las configuraciones, pero son algunas de las más comunes. También es importante mencionar que estas configuraciones no son mutuamente excluyentes y de hecho se complementan muy bien. Y en la gran mayoría de instalaciones vamos a encontrar varias funcionando simultáneamente. El uso más común de PFSense es como Firewall perimetral. Como vimos antes, PFSense viene de simplificar el uso de los Firewalls de FreeBSD. Esto nos permite asegurar una red mediante el filtrado de tráfico externo hacia una red local o viceversa. Esto se realiza mediante reglas que determinarán el pase o bloqueo de paquetes que se transmiten entre diferentes redes. PFSense nos permite filtrar el tráfico entre múltiples redes, LAN y WAN. PFSense simplemente a varios servicios de VPN que están aquí mencionados y se puede configurar para diferentes casos de uso. El principal es para permitir y controlar el acceso remoto a redes locales. Esto casi siempre se implementa junto con otras configuraciones para así evitar exponer la interfaz web a internet en casos donde es necesario acceder a esta de manera remota. Otro uso común es para conexiones sitio a sitio, donde se deben sincronizar varios sitios remotos. Y otra configuración es para pasar todo el tráfico de un cliente remoto a través del servidor de VPN, que es lo que entiende el público comúnmente como una VPN. PFSense se utiliza en conjunto como Firewall, como router, para conectar varios segmentos de red internos. Un uso comúnmente citado de esta funcionalidad es para separar la red local en distintos segmentos, generalmente a través de VLANs, de acuerdo a el tipo de dispositivo que se conecta. Por ejemplo, se segregan todos los dispositivos de IoT para que no interfieran con la red local y no estén saturando el tráfico. Otro uso común de PFSense es como herramienta de monitoreo de red. Ese nos permite monitorear el tráfico y comportamiento de las redes que administra, manteniendo logs de distintos sistemas y bitacores en archivos RRD que se usan posteriormente para generar gráficas para visualizar fácilmente la información. Además, tiene una interfaz que permite capturar paquetes y tráfico de red para su análisis. Estas funcionalidades pueden extenderse con paquetes de software, tales como Snort, que nos permitan hacer un monitoreo más exhaustivo de la red. Hablando de paquetes, este es software adicional, generalmente desarrollado por la comunidad, que nos permite extender la funcionalidad de PFSense con funcionalidades desarrolladas para necesidades específicas. PFSense tiene su propio sistema de manejo de paquetes, al cual podemos acceder a través de la interfaz web, y nos permite buscar, descargar y actualizar paquetes que hayamos instalado. Esto lo podemos hacer simplemente a través de la interfaz web, sin tener que meternos con el manejador de paquetes de FreeBSD. Aquí cabe mencionar que, dado que PFSense está basado en FreeBSD, es compatible con muchos software desarrollados para esta plataforma, aunque la compañía que lo desarrolla no recomienda instalarlo porque puede llevar a conducta inesperada. También es importante mencionar algunas de las ventajas presentes en un sistema basado en PFSense. El principal y el que más ha afectado a la comunidad en años recientes es que NetGate ha comenzado a segmentar su proyecto en las ediciones Community, que es la que hemos estado hablando la mayoría de esta presentación, y la edición PFSense Plus, que es una versión de paga del software que está orientada a las necesidades del sector empresarial. Esto ha llevado a que algunos cuestionen la continuidad del proyecto, ya que las actualizaciones se han vuelto menos constantes. También, por lo mismo de que es un proyecto de código abierto, el soporte es muy limitado para los usuarios. En general, el soporte está limitado a lo que pueda proveer la comunidad, ya que la compañía casi no da soporte a los usuarios. También algunos usuarios mencionan que han tenido dificultades implementando proyectos a gran escala con PFSense o para necesidades muy específicas. En general mencionan que, para muchos casos, de muy gran escala o para cosas muy específicas, suele llegar a ser mejor usar hardware y software especializado de compañías más establecidas como Cisco o HP. Bueno, para concluir con la presentación, quería mencionar algunos puntos importantes de esta misma. Primero, diciendo que PFSense es un software robusto y seguro, que puede adaptarse a una multitud de usos en el sector público, privado y para nuestras necesidades personales. Al ser un desarrollo de código abierto, basado en un sistema operativo también de código abierto, ha desarrollado una comunidad muy dedicada a su continua mejora. Este software compite en rendimiento y funcionalidad con productos propietarios de grandes compañías, lo que lo hace muy eficiente en cuanto a costo-beneficio. Es muy usado en el sector público y privado. Por ejemplo, aquí en la facultad se usa mucho para lo de firewalls, para VPN sobre todo también. Y en general es una gran herramienta que nosotros, como ingenieros en computación, podemos utilizar en nuestra carrera profesional o para uso personal incluso, para aprender sobre redes y este tipo de cosas. Eso ha sido todo por nuestra presentación. Les agradecemos mucho por poner atención y por favor califíquenos bien. Hasta luego.